A la hora de comer vamos, porque todos se hacen comidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es tan aburrido que una forma de evadirte era que me quedó loco. ¿Tengo que hacerlo? ¿Por qué lo voy a hacer? Pues canto. Y hay canto de segar, de esbermar, de estondra, de... El brillar y cada... Cada trabajo tiene la tuya. ¡Y rápido! No me he quedado así. Es una madera de todo. Porque todos los entrenadores siempre lo mismo. ...de la noche canta tu canción, que la vida es muy triste, pero la vivimos con una ilusión. Es una estrofa, es mucho más larga. Es una estrofa. Es una estrofa. Ya, es una estrofa. Ya, yo y yo. Es una madera de los demás. Ya, 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 ya. Y yo lo amo. Es una estrofa. Esa pólvora noche. Que nieto. No he cambiado ni me, que me he pasado de ver el otro, no sé qué, y de sol. Y ahí, al vengue, y no, y en Dani, ve, para ni, pero en cara le va a estar locos. Me va mandando a un empresario. Al vengue, ya te acompaña el de mi casa. ¡No! 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 ¡No te vayas de esta fiesta! ¿Lo vas a acompañar en el Scotch? ¡No! ¡No! ¡No te vas a comprar! ¡Va a voltar a una escantosa, a la granja! El Scotch lo teníamos en medio. ¡Ah, tendrón! ¡Va a acompañar en el Draco! ¡No lo teníamos en el Scotch, todos teníamos a mongar, y morríamos bien, ¡soy todo de calo! ¡Ven a ver! ¡No te vayas! 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 No te vayas. No te vayas. Deve pues la�리 også un güzel doctor. ¡ kan! Sí, ¡no te vayas!